Bienvenidos Youtubers, yo soy Cristian con un perfume más Si esta es tu primera vez en mi canal, aquí conocerás nuevas fragancias y mi opinión sobre ellas Hoy les traigo 10 fragancias que puedes comprar a ciegas Comencemos Bienvenidos nuevamente Hoy les traigo 10 fragancias que puedes comprar a ciegas Debido a esto de la pandemia, no podemos tratar las fragancias Incluso cuando vamos al mall o a las tiendas que venden perfumes Ya debido a que están restringidos, tocar estas fragancias y estar tratándolas Así que ahora es difícil comprar fragancias, especialmente si no sabes a qué huelen Así que estas fragancias, estas 10, las puedes comprar a ciegas En el número 10 le traigo Wanted by Night de la Casa de Azarro Es una fragancia que es increíble, es exquisita, es dulce, es encantadora Es una de esas fragancias que no vas a dejar de recibir cumplidos Tiene una apertura un poco fresca, un poco dulce y un poco especiada Lo que me gusta de esta fragancia es que el dulce es un dulce frutal Muchas veces cuando las fragancias son dulces, generalmente viene de la vainilla Combinado con el ámbar o con la batonca Y esta fragancia es un coctel de frutas lo que puedes percibir Combinado con notas especiadas, notas de tabaco y notas de cuero Tiene una duración excelente por encima de las 8 horas Y una fragancia que no tiene un precio elevado Es una de esas que para mi debes tener un tu arsenal Y si quieres comprar las ciegas, creo que las comprarías 10 de 10 sin tener ningún disgusto La siguiente fragancia que les traigo es Versace All Fresh Un cítrico aromático excelente para utilizar en primavera y verano Es muy conocido por el uso que se le da a la nota de carambola en esta fragancia Tiene una apertura fresca, dulce, con un corazón especiado Gracias a sus notas de pimienta y un secado amaderado Tiene una duración de aproximadamente 4 o 5 horas en mi piel Y una proyección moderada Proyectará por una hora a dos horas Y luego se convertirá en una fragancia con un olor cercano a la piel Pero Versace All Fresh es una fragancia que no me deja de sorprender Es increíble que una fragancia tan sencilla pueda generar tantos cumplidos La siguiente fragancia que les traigo es Yves Saint Laurent L'Homme Le Parfum La nueva fragancia o el nuevo flanker de L'Homme Es una fragancia exquisita que sigue compartiendo esas notas de limón pronunciada que tiene L'Homme Pero en este caso combinado con notas especiales de cardamomo Y Ambroxan lo que le da un toque moderno Esta es una fragancia exquisita que yo recomendaría la compres a ciegas Yo la compré a ciegas esta fragancia este año Y me encantó Es una de mis fragancias favoritas que han salido en el 2020 Hice un top de fragancias que han salido este año Le dejaré el link en la descripción para que lo vean Y esta es una de esas fragancias que estuvo en esa lista A mi me encanta no solo ese ADN de L'Homme Pero también el ADN de La Nuit de L'Homme Y estas notas especiales me acuerdan a esas dos fragancias Pero esta tiene mejor duración que las dos Así que te las recomiendo Y si estas buscando comprar las ciegas Lo puedes hacer La siguiente fragancia que les traigo es Chanel Allure Home Sport All Stream Un amaderado aromático que es dulce Es fresca Y es especiado Es una de esas fragancias versátiles Que puedes utilizar para cualquier ocasión Y en cualquier época del año Es suficientemente dulce Para ser una fragancia Que enamorará a las chicas Pero es suficientemente fresca Para ser versátil Pero a la misma vez es especiada Que combinada con estas notas frescas Y estas notas dulces La convierte en una fragancia elegante Y combinada es una fragancia De las más versátiles Que tengo en mi colección Esta fragancia es una de esas Que me recuerdan a Andrés Perfume Man Que él muchas veces la mencionaba Y le dio mucho hype a esta fragancia Y créanme Que no es solo hype Es una fragancia muy buena Que debes tener en tu colección La siguiente fragancia que les traigo Es Cedrat Boise De la Casa de Mancera Para mi es la fragancia perfecta Es una fragancia nicho Con calidad nicho Pero de precio de diseñador Es versátil Es elegante Tiene buena proyección Y tiene buena duración En mi piel tiene una duración Por encima de las 8 horas Y proyectará por 3 horas Es elegante Pero a la misma vez Se percibirá como una fragancia moderna Pero sexy Gracias a sus notas frutales Tiene una apertura cítrica Gracias a sus notas de bergamota Y de vallas negras Tiene un corazón dulce Gracias a sus notas frutales Y un secado elegante Gracias a sus notas de cuero Cedrat Boise Es una de mis fragancias favoritas De todos los tiempos Definitivamente Yo describo esta fragancia Como la manera perfecta De mezclar lo cítrico Con el cuero La siguiente fragancia Que les traigo Es Herod De la Casa de Parfons de Marley Para mi Una de las fragancias Con notas de trabajo Pronunciadas Más exquisitas Yo diría que Para mi esta es la mejor De todas de tabaco Si te gustan fragancias Como Pure Haban De la Casa de Thierry Mugler O Tabaco Vanille De la Casa de Tom Ford Esta fragancia La puedes comprar a ciegas Para mi es un poco Más refinada Que Pure Haban Pero tiene un precio Más bajo Que Tom Ford Tabaco Vanille Pero creo que esta Es mucho mejor Tiene mejor duración Y una proyección Un poquito Más elevada Que Tabaco Vanille Definitivamente Herod Es una fragancia Refinada Que debes tener En tu colección Y que puedes comprar A ciegas Creo que esta fragancia Cuando lees sus notas Y cuando la huele Grita otoño E invierno Pero es suficientemente Versátil Para utilizar Creo que casi Todo el año Y es Una fragancia Sofisticada La siguiente fragancia Que les traigo Es Acqua de Gio Profondo La nueva fragancia De Acqua de Gio Salió este año En el 2020 Exquisita Para mi Es Acqua de Gio Pero con un toque Moderno Tiene notas marinas Un poco más pronunciadas Tiene notas Minerales Y tiene un fondo De ámbar Que le da un dulce Increíble Para mi Esta fragancia Es la versión Moderna De Acqua de Gio Tiene una duración Mejor Por encima De las 6 horas Y no he conocido A nadie Que haya comprado Esta fragancia Que diga Que no le gusta Le gusta A los jóvenes Y le gustan A los adultos Creo que es una fragancia Que no tiene edades Te la recomiendo Si no la tienes Para irte Por la Por home Creo que debería Irte por esta No solo por su duración Pero también Por su toque moderno Ya solo nos quedan Tres fragancias Pero antes de continuar Si te gusta el contenido De este canal Y nos quieres apoyar Por favor Suscríbete al canal Y síguenos En nuestro Instagram Un perfume más La siguiente fragancia Que les traigo Es Yves Saint Logan White Eau de Parfum Una fragancia Que va en la misma Línea de fragancias Como Savage Y como Blue de Chanel A diferencia Que esta fragancia Es un poco más frutal Gracias a sus notas De manzana Y un poquito Festiva Gracias a sus notas De jengibre Mientras que Savage Tiene una nota De ambroxan Pronunciada Combinada Con bergamota Y Chanel Tiene cítrico Combinado Con con Coiso E Super En mi opinión Esta Es mejor Que las dos Creo que es Un poquito más Festiva Un poquito más Juvenil Y creo que La hace Diferente Que las dos En mi opinión Esta me gusta Más que esas dos Fragancias Y cuando tengo que Escoger Cuál de las tres Utilizar Siempre termino Utilizando Esta fragancia Una de las más Exquisitas De las fragancias Azules Tiene una apertura De manzana De bergamota Y jengibre Y un secado De abatonca En mi opinión Es la mejor Fragancia De la línea Y No solo Por su exquisitez De sus notas De manzana Pero también Porque es una Fragancia versátil Que puedes utilizar Para cualquier ocasión Y todo el año La siguiente Fragancia Que les traigo Es Tone 4 Ombre Leather Una fragancia Exquisita Para esos días Fríos De otoño E invierno Es una fragancia Con esos acordes De cuero Como nota Principal Desde su Apertura Hasta su Secado Acompañado De notas Florales Y notas Dulces Es un cuero Que se percibirá Como si fuese Un cuero Nuevo Un cuero Limpio Y un cuero Sofisticado En mi opinión Esta fragancia Representa A un chico Malo Pero Sofisticado Tone 4 Ombre Leather Es una de mis Fragancias Favoritas De la casa De Tone 4 Y creo que Representa Lo que un hombre Debe tener En su colección La siguiente Fragancia Que les traigo Es Parfum de Marley Leighton Una máquina De cumplidos Una de esas Fragancias Que es Exquisita Y que todas Las chicas Aman Creo que De todas Las fragancias En esta lista Esta sería La que yo Compraría Ciegas Sin mirar Para atrás Tiene una duración Por encima De las 8 horas Donde sus notas Principales Son la vainilla La manzana El cardamomo Combinado Con notas Frescas Es una fragancia Excelente Para ocasiones Especiales Pero también Excelente Para citas Es una de esas Fragancias Con las que recibo Más cumplidos Déjame tu comentario ¿Cuáles son Esas fragancias Que has comprado A ciegas Que más te gustan En tu colección Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!